Recomendaciones para separar los residuos. Los residuos que generamos son de dos clases, basura y reciclables. ¿Cómo podemos hacer para cuidar el medio ambiente? Consumir responsablemente, reducir, reutilizar y separar los residuos para que luego sean reciclados. ¿Cómo separar los residuos? ¿Y qué materiales son reciclables? Papel y cartón, envases, sobres, revistas, diarios, folletos, envases tetrapack, carpetas, hojas y cuadernos usados, plásticos, botellas, bidones y envases de distinto tipo, tapitas, sachets, potes, vajilla descartable limpia, goma eva, envoltorios de golosinas, latas de aluminio, conservas, latas de bebida, desodorantes, llaves, vidrios, botellas y frascos que no estén rotos, ropa y telas, sábanas y manteles viejos y trapos. Todos los materiales deben estar limpios y secos, ya que si contienen restos orgánicos, están mojados o sucios, ya no pueden recuperarse. Para diferenciar los residuos se pueden usar bolsas o contenedores verdes. Luego deben ser entregados a la cooperativa de recicladores urbanos que los llevarán al centro verde para que, finalmente, se convierta en un nuevo producto reciclable. Todo lo demás, como restos de comida, papeles y cartones sucios, vidrios rotos y pañales, son residuos húmedos y sucios que se tienen en contenedores negros. Luego son recolectados y enviados a los rellenos sanitarios, lugares especialmente creados para enterrar nuestros residuos. ¿Sabías que 80 latas equivalen a una llanta? ¿Ocho cajas de cereales equivalen a un libro? ¿Ocho cajas de leche equivalen a una caja de zapatos? Reciclar es importante, porque de esta manera disminuimos la cantidad de residuos que generamos, cuidamos los recursos naturales y contribuimos a que nuestro medio ambiente esté más limpio. Separar nuestros residuos es un compromiso de todos. Separá para reciclar. Es un consejo de la Policía Federal Argentina.